en el municipio de Chinautla, tenemos información en desarrollo, el periodista Daniel Coyín nos sigue informando de lo que está haciendo noticia durante esta tarde y nos vamos a ubicar ahora en el municipio de Chinautla, justo en Tierra Nueva 2, en donde se reportó un ataque armado, es Daniel quien nos tiene toda la información, buenas tardes de nueva cuenta, Daniel. Muy buena tarde, estimado televidente de TN23, todo noticias y justamente con mi compañero Brian Escobar nos hemos trasladado a un sector de Tierra Nueva 2, Chinautla, en donde se nos ha reportado un ataque armado, lamentablemente se localiza una persona fallecida con múltiples impactos de bala, al lugar pues han acudido bomberos municipales de Chinautla que han atendido la emergencia, nos encontramos justamente con Jairo Escalante, oficial mayor, oficial, coménteme la información que se tiene. Muy bien, mucho gusto, a nuestro número de emergencias entran varias llamadas indicando el ataque armado en el sector, en la manzana M del sector B4 de acá de Tierra Nueva 2, indicando que una persona se encontraba tirada en el suelo con varios impactos de arma de fuego, es destacada una unidad de emergencias con varios elementos a bordo, específicamente paramédicos, al evaluar a la persona pues que se encontraba en el suelo de varios impactos de arma, pues el resultado negativo, ya que no se encontraba con signos vitales, así que se procede pues a evaluar la escena y se procede a tapar el cuerpo. Claro, se tienen otros datos en ese caso, el nombre. Es afirmativo, el paciente respondía, el fallecido respondía a nombre de Jefferson Josué Revolorio Monte, de 25 años de edad, que fue identificado por la madre Maribel Revolorio, quien lo reconoció en su debido momento. Gracias, oficial, a la aeroescalante, importante acción de el cuerpo, en ese caso de bomberos o municipales de Chinauta, que se hicieron presente al lugar de los hechos. Cabe detallar que esta persona pues ya no presentaba signos vitales, tomando en cuenta los impactos que presentaba en partes vitales del cuerpo. Es de resaltar que el informe policial preliminar detalla que pues él era taxista y podría tratarse de una rivalidad entre grupos del área. Sin embargo, este extremo será aún investigado por el Ministerio Público, quien pues está a la expectativa para recabar todos los indicios necesarios e iniciar con las investigaciones correspondientes. Con imágenes de Brian Escobar, informó Daniel Coyín. Agradecemos a Daniel Coyín por la información que nos traslada desde el municipio de Chinauta en relación a este ataque armado que cobró la vida de una persona. Aparentemente, lo que han indicado los vecinos es que él era taxista. Habrá que ver cuáles eran las interioridades de este caso. Seguramente estaremos ampliándole más adelante conforme se vayan desarrollando ya las investigaciones. Como ya podía observar también en imágenes, pues ahí se encontraban los socorristas a la espera del Ministerio Público y de la Policía Nacional. Gracias. Gracias.